La cantadora granaína Amparo Heredia Reyes, La Repompilla, se alza con la lámpara minera en la 60ª edición del Festival Internacional del Cante de las Minas. Su interpretación en la final de Taranto, Farruca, Mineras, Malagueña, Taranta, Rondeña, Seguirilla, le hizo merecedora de ganar los cantes bajo andaluces del Grupo 3, cantes de Málaga, Granada, Córdoba y Huelva, Grupo 2 y Mineras, consiguiendo así el máximo galardón que otorga este evento flamenco, trofeo y 16.000 euros. Recogiendo el reconocimiento a manos del alcalde de la Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Pedro López Milán, quien estuvo acompañado de la Corporación Municipal. Laura Wong gana el filón con su flauta travesera y su bansuri, Paula Rodríguez Lázaro y Rafael Ramírez Vilches consiguen el desplante femenino y masculino, Álvaro Pérez Álvarez se lleva el bordón minero, Manuel Cuevas González consiguió el premio a cantaores jóvenes y Esther Merino Pilo consiguió el premio a los cantes mineros. Maquinista de Levante acogió la final de una de las ediciones más especiales de la historia del cante de las minas y volvía a potenciar el flamenco en un año de valientes, en una apuesta por la cultura segura. Llegaba así esta 60 edición a su final. Por lo triste que sonó La vida es 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 la vida